Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es el resumen de noticias, donde vamos a repasar las notas que estuvieron viendo en la programación del canal Universidad, con mucha información de Mar de Plata y también con la entrevista de cada viernes. Y aprovecho para enviarle un saludo a Martín Covce, que se hizo cargo de la conducción durante estos días. Ahora sí, vamos a la información. Y Mar de Plata cerró una muy buena temporada con buenos números. Unos 3 millones 400 mil turistas visitaron la ciudad este verano y además tuvo un cierre muy bueno con los feriados por carnaval. Sobre este tema hablamos con Bernardo Martín, titular del Ente de Turismo. Bernardo, bueno, finalizó la temporada en Mar de Plata, finalizó el fin de semana largo por carnaval. ¿Cuál es el balance que pueden hacer desde el EMTUR? No, la verdad que estamos muy, muy contentos. Hemos tenido una cantidad de riegos muy importante en la ciudad, tanto en este fin de semana como durante toda la temporada. Estamos consolidando también los números de la temporada. Así que tuvimos 245 mil visitantes durante el fin de semana, que es un número más que interesante para este fin de semana largo. Y sobre todo teniendo en cuenta la composición y el tipo de gasto que efectuaron. Así que muy, muy conforme con una ocupación hotelera global este fin de semana del 80%, pero prácticamente colmados lo que eran 5 y 4 estrellas, lo cual nos muestra un poco el perfil de público que está viniendo a Mar del Plata y que hemos recuperado como centro turístico. Y también el número de la temporada que es impactante, que son 3.412.000 turistas, que es un número inmenso. ¿Fue la temporada que se esperaba en cuanto a las expectativas? Yo creo que no hay que perder nunca de vista lo que pasó en el comienzo de la temporada, que fue el récord de casos de Omicron, las cancelaciones que tuvimos. Si nosotros la miramos desde esa perspectiva, creo que es una temporada excelente. La verdad que en algunos momentos, hasta los más optimistas entre club en el cual milito fervientemente, llegamos a dudar de poder seguir adelante o cómo iba a seguir esto. Y la verdad, tuvimos una temporada excepcional. ¿Cuáles considerías que fueron los fuertes de Mar del Plata este verano que atrajeron a tantos turistas? El fuerte de Mar del Plata fue la diversión. Eso motivó que fuéramos la ciudad elegida por los jóvenes. Nuestra oferta cultural, más allá de las ofertas tradicionales, como son la playa, nuestros balnearios. Pero creo que el diferencial de Mar del Plata esta temporada fue la diversión y la oferta cultural en la cual no tuvimos competencia. Y creo que hemos recuperado público y hemos sacado público de otras plazas que creo que vinieron para quedarse. ¿Eso público joven que volvió a la ciudad? Sí, fuimos la ciudad, claramente, la ciudad elegida por los jóvenes argentinos y de Sudamérica, porque esto fue un fenómeno que trascendió las fronteras. Fue Mar del Plata. Mar del Plata es el epicentro de la nocturnidad del cono sur. Y tenemos los recitales, los mejores recitales internacionales y nacionales. Y esos son puntos de referencia únicos durante el verano. Y eso fue Mar del Plata este verano. Y ahora vamos a compartir el primer fragmento de la entrevista que realizó Martín Comze a un excombatiente que forma parte de un grupo que se quedaron en el continente durante la guerra de Malvinas, pero piden reconocimiento por su participación. Daniel, contanos en principio, ¿cuál fue tu participación en la guerra de Malvinas en 1982? Mi participación en la guerra fue... A mí me incorporaron el primero de abril. De ahí nos llevaron al Cifín Pereira a La Plata, donde hicimos instrucción por un mes, instrucción rápida, porque ya estábamos en guerra. En el Cifín Pereira, Cifín significa centro de instrucción para conscriptos de infantería de marina. De ahí, el primero de mayo nos llevaron, el 30 de abril, nos llevaron para Entren hasta Bahía Blanca, movilizados conformando el BIN 6. Según recuerdo, éramos 189 de ese lugar. Por supuesto, fue mucho más grande el BIN 6. El BIN 6 es batallón de infantería de marina. Hay dos batallones que son armados solamente para tiempo de guerra en infantería de marina. El 6 y el 7. Bueno, yo estaba en el 6. Y durante ese tiempo, durante las semanas, los meses que dura la guerra, ¿cuál fue tu tarea? Bueno, personalmente me tocó cubrir objetivos en el litoral marítimo, de Punta Alta, Bahía Blanca, Punta Alta, cuidar dique, cuidar en el muelle buques de guerra que estaban apostados ahí. Después del hundimiento del general Belgrano, la flota de mar se refugió. Se resguardó en Puerto Belgrano. Entonces había que prestarle vigilancia. Ya sabemos la eficacia de los AS, comandos ingleses. Por lo tanto, a mí me tocó cuidar, entre otros, al petrolero Puerto Rosales, que figura en los libros de guerra. Y detrás estaba el portaaviones, 25 de mayo. Por problemas que tuve con riñones, estuve en el hospital un par de días. Fue en ese momento cuando llegaron heridos del frente de combate. Me tocó prestarme ayuda para atenderlos sin preparación. O sea, esta noche llegan mil heridos. Entonces armamos una hilera de camas. Nos dijeron, bueno, armen otra. Armamos dos. En una, ellos le dicen cuadras. Son salas grandes. Armamos tres, pongan otra, y armamos cuatro. Eran cuatro pisos de cuchetas individuales, cuatro pisos cada una. Y llegaban, como ya le comenté, mal heridos. Muy mal. Daniel, en base a esto que nos has contado hasta aquí, es obvio que estuviste movilizado durante la guerra, que estuviste participando más allá de no haber estado en las Islas Malvinas. ¿Te considerás un veterano de guerra? Sí. Sí. ¿El Estado te considera así? No. Yo me considero un veterano de guerra porque todo lo que sea trabajo inherente a la guerra... Trabajo, no, perdón. Cualquier cosa que sea inherente a la guerra... O sea, cualquier cosa que nos hagan hacer es inherente a la guerra, al revés. Por lo tanto, todos los compañeros que estuvimos haciendo apoyo logístico, porque de eso se trata, apoyo logístico, y táctico, si se quiere también, pero más logístico. Y táctico porque, o sea, yo no soy militar, no soy estudioso, nada. Tengo segundo año de la secundaria. Pero, digamos, apelando al sentido común, si yo estoy poniendo tropas en un lugar para evitar un desembarco, o en el otro para evitar una incursión por mi parte chilena, estoy haciendo táctica más que logística. ¿Por qué? Porque estoy obligando al presunto enemigo o al enemigo a entrar por otro lado o a tomar su recaudo. Así que eso es una cuestión de lógica. Bueno, fue eso lo que hicimos nosotros. Y logística, bueno, se cae de maduro que lo que le estoy diciendo es logística pura. Pero yo hablo de mí, porque me está preguntando, si no todos los compañeros en el lugar que estuvieron, hicieron su trabajo logístico. Cualquier trabajo, cualquier actividad, mejor dicho, ahí me salió la palabra correcta, cualquier actividad desarrollada durante la guerra de Malvinas, por los que estuvimos en la zona continental, no puede dejar de considerarse apoyo logístico. Esta semana el Intendente Guillermo Montenegro inauguró las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante y vamos a escuchar un fragmento de su discurso en el recinto. La que todos los marpletenses tengan trabajo. Sabemos que el desempleo alcanzó índices históricos durante la cuarentena y que nuestra ciudad es una problemática estructural. Si bien siempre se dijo que la solución debía venir de otros niveles de gobierno, yo no miré para el costado. Por eso este año nuevamente le pedí a mi equipo que el presupuesto y la planificación de la gestión tenga una clara perspectiva de empleo. Así siempre pensamos en que arreglar las calles, en poner iluminación, cuando otorgamos un botón de alerta a algún comercio o acompañamos el proceso de habilitación para la obtención de forma rápida y sencilla, cuando ponemos en valor algún espacio público, cuando promovemos exenciones, cuando habilitamos los DEX, todo apunta a cuidar el empleo y generar nuevas fuentes laborales. Cuando realizamos gestiones para nuevas inversiones, estamos pensando en más marplatenses con trabajo. Cuando pide a que se adhiere a la Ley de Economía del Conocimiento, es porque más pymes y más empresas del sector tecnológico se instalen en Mar del Plata porque eso significa empleo de calidad. Cuando promovemos el programa Mujeres Emprenden o brindamos asistencia desde la Oficina de Empleo para que sepan cómo armar un currículo o cómo comunicarse con una entrevista, cuando abrimos los cursos de formación profesional que este año ya llevan 12.000 personas inscriptas, estamos desarrollando políticas públicas a favor del trabajo. Sabemos que hay una gran demanda laboral para algunos oficios, pero no hay personas capacitadas para cubrirlos. Entonces, vamos a generar esas capacitaciones y ofrecerlas a personas que buscan trabajo, lo que garantiza una salida laboral inmediata. Estamos cuidando la vida de los marplatenses. Nos pusimos firmes en este sentido y ya hace unos meses presentábamos todo lo que estábamos haciendo y pensábamos hacer en materia de seguridad vial. Fortalecimos el área y los resultados ya pueden verse. Pero esto no alcanza. Necesitamos implementar otra serie de herramientas que nos van a permitir cuidar aún más la vida de los vecinos y tener un espacio público cada vez más ordenado. Por eso, también acercamos a este recinto un proyecto integral que nos permitirá contar con cámaras que no solo servirán para detectar infracciones, sino que se sumarán al sistema de monitoreo para la seguridad en general. No me parecía necesario aclararlo, pero voy a hacerlo para que quede expuesto hoy aquí. El plan de seguridad vial no tiene un fin recaudatorio. Estamos pensando en un sistema que funciona en el mundo y que salva vidas. Reitero, no tengo ninguna duda que el plan que nosotros presentamos no tiene un fin recaudatorio. Los taxistas de Mar del Plata realizaron una consulta a través del voto para saber si están de acuerdo o no con la instalación de los equipos de GPS en las unidades. Miguel, una jornada especial porque los taxistas están expresando sí o no al GPS de una forma voluntaria en una especie de votación que se hace organizado por los mismos taxistas. Sí, el tema fue que nosotros tenemos que brindarle una respuesta al señor Santiago Bonifati si acatamos lo que él dice o seguimos en desobediencia, sería, ¿no? Y bueno, entonces nosotros íbamos a hacer una asamblea y nos pareció lo más correcto es hacer una votación para que todos se expresen porque viste en una asamblea por ahí al nombre de tanta gente no, la verdad que no era una consulta popular. Y nosotros dijimos, bueno, que sea voto secreto que la gente venga y venga y vote y se exprese por el sí o por el no como si vos vas adentro vas a ver que hay boleta del sí. Nosotros invitamos a todas las instituciones a participar de este evento porque queríamos que es una fiesta de los taxistas acá no se elige nada si no se toma una decisión y lo que resulta de las urnas es la decisión que vamos a tomar. Hasta el momento ¿cuántos taxistas se han acercado y cuántos esperan? Lamentablemente no te puedo decir pero lo que te puedo contar es que de las 9 de la mañana que estamos recibiendo y si vos prestás atención verás la cola de taxista que hay y a esta hora que un taxista esté acá es porque hay un enojo terrible, ¿no? Porque a las 11 y media de la mañana que estén los muchachos haciendo cola titulares y choferes y demuestren esas ganas de participar. Es la primera vez en la historia que se hace esto en Mar del Plata que los taxistas una decisión tan importante deciden ellos lo que van a hacer. Por eso estamos enojados con las entidades que a espalda de la gente tomaron una decisión tan importante que la realidad que tendrían que haber consultado y esto es el resultado. Nosotros siempre dijimos que ellos tenían que ponerse al frente y hacer esta consulta para que a ver cuál es el mandato que ellos deben tener porque los que dirigimos instituciones como yo dirijo el sindicato Marpetense de Pionetaxi los que dirigimos instituciones no podemos hacer lo que nosotros queremos tenemos que hacer lo que las bases mandan y esto es lo que estamos demostrando hoy que las bases están pidiendo otra cosa y le estamos diciendo al señor Intendente que nos reciba porque nosotros queremos tenemos idea no es que estamos cerrados en no a las cosas sino que estamos abiertos a presentar ideas para la próxima temporada hemos presentado en reuniones que hemos mantenido para eso son todas perfectas pero quieren el GPS es un capricho o es un negocio decimos nosotros entonces entre el capricho y el negocio nos vamos a oponer si la gente hoy decide que tengamos que seguir la lucha ¿Qué va a pasar una vez que tengan los resultados? ¿Se van a reunir con el secretario de gobierno? ¿Se le va a presentar una nota? Nosotros le vamos yo voy a pedir una reunión con él le voy a manifestar lo que me comprometí como yo me comprometí al sentimiento de Unipati yo y los otros dos compañeros que me acompañaron le vamos a decir lo que marquen las urnas si la gente dice que hay que seguir en la lucha le diremos mire no acatamos lo que dice seguiremos la lucha hasta las últimas consecuencias eso es lo que se planteó o acatamos o lucha hasta las últimas consecuencias Finalmente en esta votación participaron más de 1.100 taxistas y la mayoría votó por él no por lo tanto en los próximos días se esperará un pedido de reunión con el secretario de gobierno Comenzó el ciclo lectivo en Mar de Plata y los estudiantes de secundaria los del último año vivieron el último primer día se realizaron distintos festejos sobre todo en Plaza España y se realizó un importante operativo de seguridad Sebastián ¿qué balance podés hacer de lo que fue el UPD 2022? Bueno la verdad que salió muy bien muy bien más de 2.500 chicos en Plaza España unos 200 chicos en Parque San Martín pero el grueso de la manifestación como te decía en Plaza España donde el municipio montó un gran operativo con distintas dependencias pero además con colaboración de la Cruz Roja y debo decir este año con mucho acompañamiento de las familias muchos papás y mamás se hicieron presentes en la plaza y la verdad que salió una fiesta como queríamos una fiesta donde los chicos pudieran divertirse y nosotros como municipio estar ahí acompañando en la llegada de los chicos y también después en la desconcentración acompañándolos hasta la puerta de las escuelas Hay opiniones encontradas respecto a los recursos de la municipalidad que se utilizan para este tipo de situaciones ¿Qué le dirías a esa gente que quizás por ahí cuestiona que se pongan recursos del municipio para controlar a los chicos que están en la vía pública que algunos toman alcohol? Bueno mira en realidad el tema del alcohol fue controlado muy bien por la gente de Inspección General se clausuraron tres locales durante la noche en los que había menores sin presencia de adultos y con alcohol también en el ingreso a la plaza tanto la policía como la gente de Inspección General clausuró mucho alcohol esto es preocupante porque en realidad que los chicos salgan de sus casas ya con las mochilas llenas con alcohol bueno habla de tal vez algún puntito más en que hay que reforzar la responsabilidad por parte de los padres nosotros creemos que esta es una tarea conjunta el municipio las escuelas las familias los estudiantes por eso habrá que trabajar mucho durante este año para que algunas situaciones no se repitan en el próximo pero de todas maneras me parece que la presencia del Estado es necesaria cuando hay un ritual instalado digo esto comenzó tímidamente hace algunos años pero fue tomando cuerpo fue tomando volumen hoy está instalado hoy es un ritual que se desarrolla en las escuelas de la ciudad por lo tanto o miramos para otro lado o nos hacemos cargo de lo que nos toca y en este caso nos toca controlar pero básicamente acompañar siempre dentro lo que es el cuidado de nuestros jóvenes y después de esto vino por supuesto el inicio del ciclo lectivo en general Pueyrredón como estuvo las primeras jornadas como estuvieron las primeras jornadas de clases en Mar del Plata el inicio la verdad que fue emocionante porque volver a estar todos los chicos juntos en la escuela con sus maestros mira lo comentamos ayer estuvimos en la inauguración del ciclo en la escuela primaria 6 con el intendente con Montenegro y lo hablamos con las inspectoras que nos acompañaban la verdad que había mucha alegría en las familias en los chicos había mucha emoción en los docentes después de dos años muy difíciles porque el 2021 no fue más fácil que el 2020 volver a encontrarnos y estar juntos en el aula es motivo de alegría y es esperanzador mirando hacia el futuro en cuanto a obras todas las escuelas municipales comenzaron las clases pero falta ajustar algunos detalles como dijo el intendente en su discurso si todas las escuelas comenzaron sin riesgo de inicio eso quiere decir que hay agua corriente en las escuelas que los baños están en funcionamiento que los techos están en condiciones que hay ventilación cruzada pero siempre nos falta hay 84 escuelas en 69 edificios cuando terminamos de arreglar el último tanque se nos vuelve a romper el primero así que el mantenimiento es permanente durante el verano si hicimos las obras que no se pueden hacer cuando hay estudiantes en la escuela para eso en los veranos conformamos una unidad ejecutora con el ente de servicios urbanos con la secretaría de obras con obras sanitarias y el equipo de infraestructura de la secretaría de educación para poner en condiciones con los trabajos gruesos a las escuelas pero el mantenimiento es permanente y comenzamos ayer mismo compartimos la segunda parte de la entrevista con Daniel Demo el veterano de guerra Daniel concretamente ¿qué reclamo le están haciendo al Estado argentino? nosotros estamos pidiendo ser reconocidos como veteranos de guerra continentales por Malvinas tenemos varios proyectos de los cuales prefiero no hablar porque no quisiera que se me encasille detrás de ninguno cuando hago un reclamo en nombre de todos los compañeros y hay varios proyectos que representan a una parte o a otra yo estoy peleando por todo o sea yo estoy hablando por todos de norte a sur este a oeste por lo tanto lo que estamos pidiendo es que se nos reconozca como veteranos de guerra continentales por Malvinas que es una denominación digamos que no nos quedó otra que inventarla ¿por qué? porque si el Estado hubiera acatado los convenios que firmaron el convenio de Ginebra el convenio de La Haya nosotros seríamos combatientes bueno lamentablemente Argentina no lo hizo por lo tanto nos vivimos en la necesidad de encontrar un nombre que nos aglutine y fue ese que estábamos pidiendo eso que conlleva como mínimo una obra social para atendernos que es lo más importante para esta altura de nuestra vida y una pensión graciable ¿por qué no? es correcto me parece ¿cuántos son en la Argentina y aproximadamente cuántos veteranos continentales hay en Mar de Plata? yo te puedo dar una cifra a grosso modo en Argentina están entre 60 y 80 mil conscriptos y en Mar de Plata aproximadamente 2 mil ¿hay caídos veteranos continentales que cayeron durante la guerra que murieron? sí sí bueno están los 17 que figuran en el cenotafio de retiro hay otras bajas tanto inglesa como argentina que se han ocultado bueno van a tener que esperar un poco hasta el 2072 poco algunos años ¿no? porque Inglaterra clasificó su información hasta el 2072 y Argentina no sé hasta cuándo tal vez un poco más no sé para que se sepa la verdad de todo lo ocurrido incluso esto que yo estoy contando es la parte de la guerra que falta contar la parte continental la guerra está huérfana de esa parte le falta contar lo que pasó en la parte continental hasta que nosotros no contemos todas las acciones ocurridas en el continente la guerra de Malvinas la historia va a estar inconclusa Daniel ¿qué relación tienen con los ex soldados combatientes? ¿ellos apoyan su reclamo? no no el 90% tal vez más vamos a ser optimistas el 90% no nos apoya el 90% no nos comprende no se molesta en investigar lo que pasó en el continente no les interesa saber del apoyo logístico que les prestamos ellos creen que nosotros queremos usurpar títulos y honores eso no es verdad bajo ningún punto de vista sus honores están bien ganados en el campo de batalla sus títulos también y nadie los cuestiona en absoluto menos nosotros que fuimos compañeros de armas Daniel por último ¿qué piensan hacer además de este reclamo público que están realizando en los medios? el otro día hubo un corte parcial en la autovía en la ruta en el acceso a Mar del Plata ¿piensan hacer algo similar? algo similar puede ser ya la temporada prácticamente terminó no tiene mucho sentido cortar la ruta pero no lo descartamos nosotros estamos en asamblea y de acuerdo a lo que salga en cada asamblea vamos sobre la marcha vamos tomando decisiones porque esto se tiene que seguir visibilizando porque lamentablemente no nos quedan opciones dado que la parte política no hace no se hace eco de lo que estamos reclamando la parte política no nos escucha no nos llama para hablar para sentar las bases de un entendimiento que creo que sería lo lógico entonces no nos queda otra que visibilizarnos en las calles en los medios y seguí en estado de movilización para llamarle de alguna manera no quiero ponerlo como para que se entienda para que no nos igualen a los grupos sociales que no tienen nada de malo pero no lo somos somos otra cosa somos veteranos de guerra y ahora compartimos un segundo fragmento de lo que fue el discurso del intendente de Guillermo Montenegro en el recinto en la apertura de sesiones otro de los pedidos que ya acerqué a este recinto tiene que ver con la necesidad de prohibir de manera urgente la actividad sexual que se desarrolla en la puerta de las casas de los vecinos y que ya sabemos que además conlleva actividades ilícitas y situaciones de violencia constante siempre dijimos que esto debe cesar porque los vecinos merecen transitar y vivir con tranquilidad pero nuevamente no nos quedamos en cuestiones declarativas presentamos un proyecto con alternativas con tiempo disponible para proponer ideas pero necesitamos que esto avance quiero recordarles que desde el primer día dijimos que Mar del Plata estaba sobre diagnosticada y nos hicimos cargo de tomar problemáticas históricas y comenzar a buscar soluciones concretas vamos a seguir trabajando en generar todas las condiciones para que nuestra ciudad siga siendo protagonista no solo por ser la ciudad más linda del mundo sino por tener por ejemplo proyectos como el Psicosatélite que con orgullo podemos decir que desarrollaron chicos de una escuela técnica de nuestra ciudad y que nos puso en la escena mundial pero también queremos que nuestra ciudad se siga destacando por sus polos productivos por la pesca por el cordón fruto y hortícola por la industria textil y desde el municipio vamos a hacer todo lo que sea necesario no desconocemos que todavía tenemos muchas deudas pendientes pero estamos avanzando tenemos un plan ambicioso de ciudad pero no imposible porque sabemos que tenemos un potencial enorme pero necesitamos empujar todos juntos muchas gracias vamos a conocer cómo va a estar el clima este fin de semana en Mar del Plata a ver qué nos tiene de parado el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional el sábado cielo nublado una máxima de 26 grados y una mínima 10-19 no hay probabilidad de precipitaciones para el sábado y el viento será del sureste entre 13 y 22 kilómetros por hora en tanto el domingo bueno hay sí tormentas aisladas a quedarse adentro una mínima de 18 grados y una máxima de 24 la probabilidad de precipitaciones es más para la tarde entre el 10 y el 40% y el viento va a rotar con respecto al sábado del este entre 13 y 22 kilómetros por hora esto fue todo por hoy muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del resumen semanal de noticias los esperamos la próxima semana y también recuerden que pueden ver los flashes en la programación del canal universidad buen fin de semana ¡Suscríbete al canal!